¡Hola chicos! Soy Vani y bienvenidos a un nuevo video acá al fantástico universo de Toca Life War y hoy les voy a enseñar cómo pueden tener la nueva versión de Toca Life War totalmente gratis pero presta mucha atención que en este video te voy a enseñar todo 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 bueno para empezar cuando recién instalamos el juego nos va a aparecer esto que significa que tiene que acceder a los permisos para poder guardar la información y poder usarla para poder entrar a todos los mapas del mundo esto es totalmente normal estos son los archivos normales que pide instalar el juego Toca Life War en eso no hay nada 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 raro si esto es muy importante voy a explicarles a todos los chicos todo 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 porque hay muchas cosas que me suelen preguntar continuamente pero todas estas cosas yo les explico en los videos así que please presten atención por ejemplo en esta versión va a estar el botón que dice actualizar ahora en este costado de la pantalla está habiendo un pequeño problema que está pidiendo actualización continuamente toca Life War no se preocupen es solamente un bug no es nada raro simplemente no hay que tocar ese botón y no los va a mandar a ningún lugar eso se los aseguro otra cosa cuando van a descargarlo les comento no los detecta como virus sino que pide un permiso para instalar una aplicación que se está instalando fuera de la tienda de la Play Store recuerden que lo que ustedes están instalando es un mod de un juego que en realidad está todo pago pero lo están descargando de forma gratis entonces como no se puede hacer desde la Play Store tienen que instalarlo desde otra página y bueno a Google eso mucho no les gusta ahora van a tener que tener más de 1 GB de espacio el dispositivo tiene que tener una memoria de mínimo 3 GB tienen que tener conexión a internet para poder descargarlo y obvio tienen que borrar el juego original antes de descargarlo esto es muy muy importante si no borran el juego original antes de descargarlo el juego después el mod les va a estar funcionando mal así que presten mucha atención a esto ahora si la batería se agota más rápido sí porque consume mucho más hacer el juego completo y si demora mucho más en pasar pantalla por pantalla o sea de mundo a mundo cargar las casas porque está precisamente el juego completo como no es solamente la versión original el gratis que no pesa tanto lo hace más rápido pero en este caso tenemos todo 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 el juego y si eso lo hace un poco más lento esto lo aclaro porque me lo han dicho millones de veces no, no escucha las llamadas ni ve los videos no tiene virus no aparece en pantallas no te manda a otros juegos y no necesita aplicaciones sospechosas si pasa algo de todo eso en su celular o en su tablet es porque ustedes ya tenían un virus antes les digo esto porque yo uso muchísimo las aplicaciones que yo preparo muchas veces los videos los hago con estas aplicaciones precisamente para probar que esté todo funcionando correctamente y les aseguro que nunca me apareció nada raro los mod no se actualizan esto es algo muy importante me preguntan si se pueden hacer una forma para que se puedan actualizar no precisamente por eso es un modo si no van a tener que comprar el juego completo de caso contrario siempre van a tener que borrar el mod que tienen y empezar desde cero siempre hacer la casa desde cero siempre hacer los personajes buscar los crumpets pero bueno es la única forma que pueden tenerlo todo gratis los motivos por los cuales puede no funcionar y esto es muy importante pueden tener poca memoria puede tener poca capacidad puede tener un dispositivo que no es compatible con la versión del juego dispositivo que no es compatible con el juego completo un iphone un iphone o un ipad una computadora que no es gamer pro o sea profesional y que no tiene placa de video y si queda la pantalla en blanco significa que tampoco es compatible con su dispositivo estos son los motivos por los cuales no puede no funcionaría no tengo forma de saber en qué dispositivo funciona o no funciona la única forma de saberlo es probando lo les aseguro chicos no tengo manera de saber en qué dispositivo porque muchos me preguntan van y funciona en un samsung o funciona en un motorola y la verdad no lo sé hay millones de samsung millones de motorolas millones de tablets y celulares en el mundo de diferentes marcas modelos y capacidades no tengo forma de saber en cuál funciona y en cuál no la única forma es probar si funciona o no no hay otra manera es la única pero bueno la verdad esto es absolutamente todo lo importante lo que más necesitan saber cada uno para llevar bien 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 todito para que vean que funciona el juego completo y cómo hacer que funcione correctamente a mi parecer está perfecto está todo bárbaro lo he estado estudiando en varios días y la verdad nunca me apareció ninguna pantalla rara nunca me pasó absolutamente nada extraño funciona perfectamente la verdad impecable ahora cuando vaya a salir la actualización si van a tener que borrar e instalar un nuevo modo o si no quieren hacer eso simplemente borran el modo lo eliminan y se pueden instalar nuevamente el juego original igual para pasar el rato disfrutar hacer las casas todo eso y bueno si no quieren la nueva versión que vaya a salir no hay problema y si la quieren igual jugar a toca live world es realmente muy muy lindo así que no sería problema en realidad yo cada vez que tengo que instalar me lo de vuelta a hacer el nuevo mod tengo que iniciar todo de vuelta y no me molesta porque lo disfruto muchísimo chicos espero que lo hayan disfrutado recuerden que los quiero mucho y nos vemos en un ratito chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia